que pedo, que trance, que dice la bandera fitness, amantes de los suplementos, bienvenidos, este pedo, tengo rato que, a ver, así, a ver, a ver, a ver, fallas técnicas aquí, la producción, se anda valiendo verga, o sea, yo, ay, quedó, ¿no? Pues como podrán ver, estamos bien navideños, ya andamos bien navideños, o sea, la navidad ya llegó, ya está aquí, a la verga, que estamos, 7 de diciembre, 8 de diciembre, por ahí, a ver, aquí voy a checar, 9 de diciembre, güey, ya navidad, ya, esa madre ya empezó, güey, este pedo ya empezó, aquí podemos ver, mira, bien navideño, el pedo, y bueno, vamos a darle con este suplemento en cuestión, el día de hoy, nuevamente, estamos aquí en YouTube, en la YouTube, para probar, checar, observar, y degustar, a la verga, una proteína de Dragon Pharma, la isoform, de red, red, isoform, de red con guan, isoform, de Dragon Pharma, güey, Dragon Pharma, esta prote, this protein, ah, cabrón, esta proteína, voy a tratar de decir, a veces, decir palabras en inglés, por si hay alguna persona que me esté mirando, que no sepa muy bien español, entonces, this protein, me emociona, ya la probé, ya tengo un video de la isoform, no recuerdo hace cuánto, tendrían que buscarlo, entonces, pues nada más nos vamos a ir a lo que más me interesa de esta en especial, que es el sabor, güey, el sabor, white chocolate peanut butter, chocolate blanco, crema de cacahuate, o sea, mis dos ingredientes, no sé cómo decirlo, mis dos cosas favoritas, güey, el chocolate blanco y la crema de cacahuate, los Reese's, y aquí hay unos Reese's cubiertos con chocolate blanco, no mames, güey, si saben, o sea, si sabe a lo que dice esta madre, güey, me voy a casar con esta proteína, me voy a casar con ella, y vamos a tener hijos, vamos a tener varios hijos, entonces, pues vamos a ver, ojalá, güey, güey, tengo altas expectativas, tengo todas, pues sí, todas mis expectativas en esta prote, güey, la neta que la voy a hacer de base, si sabe a lo que dice, güey, no, o sea, voy a seguir probando más proteínas, más cosas, pero esta la voy a tener siempre de base, así, de ley, entonces vamos a checarla, güey. Vamos a darle una pasada rápidamente a la tarde nutrimental, es un aislado, es un aislado de proteína de azúcar de leche, es una ISO, una proteína ISO 100% ISOFORM de Drown Pharma, tiene 79 servicios, güey, 5 libras, en 5 libras de prote, tenemos 79 servicios, bótate, ¿dónde está la cámara? Aquí, bótate a la verga, güey. Güey, la mayoría llega a 70, 73, las goles estándares están como en 73, exactamente, 71, dependiendo del sabor, la ISO 100, la de 5 libras está en 70, igual, 74 servicios, ISOFORM, 79 servicios, no había visto esa mamada, eh, punto, va, súper favor, güey, 100 calorías por servicio, güey, esta madre está perfecta, güey, no había visto, la neta no me acordaba, no había visto la tabla, güey, 79 servicios, 100 calorías por servicio, güey, no más, me ya me emocioné, güey, de grasas, ¿sabes cuánto tiene de grasa por servicio? Cero, cero gramos de grasas por servicio, sodio, 125 gramos, gramos de sodio, carbohidratos, no mames, ¿sabes cuánto tiene de carbohidratos? Uno, güey, un gramo de carbohidrato por servicio, güey, 25 de proteína, güey, chingas a toda tu reputa madre, güey, parece mentira, güey, tengo que ver esto, güey, tengo que ver esto con mis propios ojos, y al precio que la tengo, güey, ahorita, estamos en el 2023, diciembre del 2023, la tengo en 1050 pesos, güey, 5 libras de proteína aislada de sodio de leche de la más alta calidad, güey, el olor ya me llegó, güey, voy a llorar, huele hermoso, güey, huele a risas, wow. Y me quedó un cartón, una muela, qué pedo. A ver, esto lo tenemos que ver, esto lo tenemos que ver con la otra cámara, ok. Bueno, que aquí está, luego, luego, el scoop, güey. Ok, vamos a poner aquí un scoop, vamos a ver cómo se comporta en este plato, al ser proteína de la más alta calidad, obviamente que, pues, se tiene que comportar como una excelente, me lleva a la verga. No, no se deja, eh, no se deja hacerse tan como otras proteínas aisladas, como por ejemplo la hizo 100, pero la verdad se ve bien, eh, podría verse mejor, pero honestamente yo la veo bien. Entonces, aquí está. Y pues a lo que venimos, vamos a ver qué tal sabe. Pinta bien, eh. Es que si huele, todo apunta a que vas a ver a lo que dice, güey. Chocolate blanco, crema de cacahuate, o sea, un Reese descubierto de chocolate blanco, en teoría, o sea, en teoría. Pero siempre, luego, cuando les doy el trago, eh, eh, terminen sabiendo algo más, vainilla, o cualquier otra cosa. Vamos a ver. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Yo le pongo de en el sabor de calificación un nueve. Sí me gustó. No me encantó, pero sí me gustó mucho, porque hay, ya alguna vez les dije, hay hay niveles. Me gustó. Me gustó mucho. Me encantó. Me fascinó. Y chinga tu madre. O sea, todos esos niveles, el chinga tu madre ya es el máximo, o sea, es una delicia. Entonces, hasta ahorita nunca ha habido, no hemos llegado a ese. Entonces, me gustó mucho. Quedan que me gustó mucho. No es muy dulce porque es una proteína aislada, güey. No tiene azúcar. No le pueden, o una proteína así, tan limpia. Es una proteína muy limpia, eh. No le pueden dar un sabor delicioso, obviamente, porque lo que quieren evitar es ponerle cualquier cosa que le agregue calorías, que le agregue carbohidratos. Entonces, para lo limpia que es, alcanzan, alcanzaron a darle un sabor, la neta, a lo que dice, y bien, o sea, bien a secas. Me gustó mucho. Honestamente, sí va a ser de, de mis favoritas, de, de proteínas de tener de cabecera. Entonces, ahí está esta excelente opción, eh. 79 servicios. Todo lo tiene perfecto, güey. O sea, en el sabor le doy un 9. Pero en el calificación global. Siento que estoy gritando, güey. No sé por qué estoy gritando. Calificación global. Un 10. Un 10 porque tiene, no hay nada que mejorar, güey. No hay nada que mejorar. Tiene muchos servicios. Cinco libras, en cinco libras, sale, de cinco libras salen 79 servicios. El sabor está rico. No muy rico, no delicioso, pero está rico, güey. Para hacer una proteína, cero grasas, cero azúcar, 25 de proteína y uno de carbohidratos, o sea, tabla nutrimental perfecta y que le hayan dado ese sabor. Entonces, por todo, güey. Y aparte, el precio que, o sea, esta madre es para que costara lo de una ISO 100, güey. Mínimo. Mínimo. Mil trescientos cincuenta, mil cuatrocientos. Yo la tengo en mil cincuenta pesos al día de hoy. Mil cincuenta pesos por esta calidad. De proteína. Wow. Un diez, güey. Esta ISOFORM de Dragon Pharma tiene un diez. Perfecto. No sé si ya se lo había dado algún producto, algún suplemento. Creo que por ahí sí, pero no me acuerdo bien, eh. Pero sí, es de los pocos. Entonces, ahí está esta excelente, excelentísima opción. Y pues, feliz diciembre. Feliz diciembre. Regalen. Es un buen regalo, eh. Es el regalo perfecto. Mil cincuenta pesos. Si tienes a tu novio que es, va al gimnasio, a tu novia, tu amante, tu mayate, lo que tengas. Tengas. Es un, el regalo perfecto. Una prote, un pre-entreno. Entonces, es una excelente opción para regalo, güey. Ahí está. Feliz diciembre. Feliz navidad. Todavía faltan más videos, obviamente, pero quiero irles diciendo, feliz navidad. Feliz año. Y vamos con todo este dos mil veinticuatro, güey. No fue calentamiento este dos mil veintitrés, eh. No voy a salir con estupidez. El dos mil veintitrés me peló la verga. Y con las dos manos. Y vamos por más el dos mil veinticuatro. O sea, espero que estén incluidos, güey. Que ustedes también este dos mil veintitrés les haya pelado la verga. Y que el dos mil veinticuatro no va a ser la excepción, güey. Así que ahí vamos a estar en contacto todavía. Ah, bueno, ya no van a alcanzar, güey. Es que mañana hay un sorteo en Facebook. Que anuncié en Instagram. Pero, eh, si no me sigues, te estás perdiendo sorteos, te estás perdiendo de información excelente, güey, de productos exóticos al mejor precio. Te estás perdiendo de un chingo de cosas, güey. Así que sígueme en Instagram. Ya. Ánimo. 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 Gracias.